Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de febrero de 2024. Hoy el orden de las noticias va a ser diferente. Os preguntaréis que por qué. Bueno, hoy son las elecciones gallegas de tal forma que no puedo grabar cuando se conozca el resultado porque sería postergarlo mucho. Así que voy a dar todas las noticias que no guardan relación con las elecciones gallegas o que no tienen que ver con el recuento de las gallegas. Y en caso de que se conozca a una hora prudencial el resultado o un adelanto que yo pueda incluir en el podcast, lo incluiré. Y en caso de que no, pues incluiré luego aparte en el mismo vídeo pero grabado después lo que se conozca antes de la hora de subir el podcast. Con lo cual, vamos a empezar con las noticias de política normal y al final, si ha habido un adelanto de las gallegas, lo meteré. Y si no, pues daré los resultados provisionales que haya en ese momento. Vamos a hablar hoy de cómo Libertad Digital ha eliminado la publicidad electoral de Vox pero no, por ejemplo, la del BNG, a pesar de que Vox ya había pagado. Hablaremos también de la subdirectora del Reina Sofía que, por orden de Urtasun, ha metido todas unas cuestiones postmodernas de teoría crítica de la raza, de género, de feminismo y de descolonización. De decir, los españoles malos malísimos iban por allí invadiendo, no como los visigodos o los huevos o los vándalos o los alanos o los romanos o los fenicios. En ese caso es historia. Pero lo que hicieron los españoles está muy mal y mucho mal. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Opresores, oprimidos. También hablaremos de las donaciones que ha realizado el gobierno a Marruecos. Conocimos recientemente que entregaron 310 millones a Mauritania ya han entregado 118 millones a Marruecos. Para los enfermos del helano y dinero se viene un recorte de 11.000 millones de euros en sanidad. Pero para Mauritania y Marruecos sí que hay pasta. Luego tenemos una noticia de cómo Sánchez está presionando al IBEX para que meta sus políticas. Tenemos otra del PSOE pidiendo una prórroga para presentar la ley de amnistía. Insisto, lo digo siempre, pero cuando una... No puede volver una ley rechazada a la Comisión de Justicia. Si una ley es rechazada en el Congreso, está rechazada y punto. Con lo cual lo que están haciendo está mal. No se puede hacer, como tantas otras cosas que no se pueden hacer y han hecho. Luego tenemos lo del plan del gobierno para aislar al Partido Popular y a Vox mientras intenta fortalecer al PNV. Tenemos también una noticia del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que ha denunciado a Pedro Sánchez por estar... Bueno, está investigando, todavía no lo ha denunciado. Que está investigando a Pedro Sánchez por emplear fondos Next Generation para tapar pufos. Hablaremos también en política internacional, porque esa es de política internacional. De que el Papa parece ser que está teniendo un acercamiento a los agricultores. Le han regalado un tractor, le han regalado una vaca a San Pedro. Veremos si la intermediación del Papa sirve para que se valore un poco más el trabajo de los agricultores y ganaderos. En economía, el empleo efectivo no remonta desde 2019, con lo cual los datos, para sorpresa de nadie, del gobierno de empleo están mal. Recordad que están ocultando un millón de parados con los fijos discontinuos y con los cursos de formación. La realidad es que el trabajo ya va estancado desde 2019. Luego está de la Sánchez con lo de que la economía va como una moto. Y luego ya hablaremos, tengo alguna noticia de Galicia guardada. Y actualizaré después y lo incluiré en el podcast con lo que se sepa en el momento en el que vaya a subir el podcast. Libertad Digital veta la publicidad electoral ya contratada con Vox, pero sí muestra la del BNGA. Libertad Digital, medio de comunicación presidido por Federico Jiménez Losantos, se ha incumplido un acuerdo con Vox, tal y como denuncian las fuentes del partido. Recordad que Federico cobró los dos primeros años de la creación de radio 900.000 euros de la Comunidad de Madrid, casi un millón de euros, y que recientemente se ha sabido que a la Comunidad de Madrid le ha entregado 450.000, más en concepto de publicidad institucional a través de radio, libre mercado y libertad digital. Estamos hablando de que en total solamente Ayuso le ha entregado millón y medio de euros a Federico. Habría que ver cuánto ha podido sacar de la Asunta Gallega, habría que ver también cuánto ha podido sacar de otras comunidades autónomas, como la de Andalucía, gobernadas por el Partido Popular. Es interesante saber hasta qué punto las opiniones de Federico son las propias o están guiadas por el dinero que recibe. Tal y como denuncian fuentes del partido, la semana pasada abonaron una factura a la emisora de radio La Coruña, integrada dentro del grupo de Losantos, para emitir cuñas publicitarias. Una emitida y abonada a la factura por un valor de 2.000 euros, el acuerdo no ha sido respetado por parte de Libertad Digital, que finalmente no emitió la publicidad. Según fuentes de Vox, la emisora regional les contactó días antes de las elecciones, para informar que los mensajes publicitarios no serían emitidos, ante la negativa de la dirección de la cadena, una negativa que apunta directamente a Madrid, tal y como denuncia la formación de Abascal. Este incumplimiento a la palabra dada y firmada se ha producido por orden expresa de Losantos, que prohibió la emisión de publicidad de la formación verde. El equipo de comunicación de Vox explica que en los últimos días han tratado de ponerse en contacto con la cadena sin éxito, hemos llamado repetidamente pero no nos cogen ningún teléfono y tan solo hemos recibido una escueta, respuesta por correo electrónico, respuesta que insta a Vox a contactar con Libertad Digital el lunes, pero claro, las elecciones son hoy domingo, mañana qué más da. Quiero decir, si les devuelven los 2.000 euros se pueden dar con un canto en los dientes, pero obviamente esto influye en el resultado electoral. Estos son las suciedades que va haciendo Federico de un tiempo a esta parte. La subdirectora del Reina Sofía saca pecho de la descolonización del museo y apunta al género y al feminismo. La mexicana Amanda de la Garza, recientemente elegida como mano derecha de Manuel Segade, habla también de repensar el canon artístico. Madre, amores, me tienen tan aburrido. Se han cargado el arte porque el arte puede servir para mandar mensajes políticos o para crear reflexiones, pero no es lo mismo que una obra de arte pueda tener un mensaje político a politizar el arte. Lo que estamos viendo es que están politizando el arte. Esos mamarrachos que ponen en las rotondas de hormigón y metal, esta es la representación del empoderamiento femenino, esta es la conciencia de clases hecha a metal... Chorradas, ¿no? Que al final es una forma de desviar fondos públicos al sobrino del alcalde que resulta que es artista, todo cosas absurdas, que no tienen sentido, que nos salen por un pico, que no tienen demanda, y que generalmente, pues, una cámara endogámica de gente que es la que se encarga de hacer estas obras y que casualmente son todos de izquierdas. Dice la mexicana Amanda de la Garza en una entrevista a El País que el Black Lives Matter ha impuesto una agenda social política en los museos, la inclusión de artistas afroamericanos, incluso que haya puestos de trabajo que tienen que ver con la diversidad. Es que en un museo no... No, no, en un museo no. Rectifico. En ninguna parte alguien tiene que estar por su color de piel, ni para bien ni para mal, ni de discriminación negativa ni positiva, ni 384... Vamos a ver. La gente tiene que estar en puestos por su capacidad y si en un museo tienen que ser todos de Papúa o Nueva Guinea, mujeres lesbianas de Papúa o Nueva Guinea, porque resulta que son las personas más aptas, pues tendrán que ser mujeres lesbianas de Papúa o Nueva Guinea. Y si resulta que tienen que ser hombres blancos, pues tendrán que ser hombres blancos. Que es que no sirve poner cuotas o poner cupos, porque de entonces gente mediocre acaban puestos de responsabilidad por su color de piel o por su sexo, mientras que gente válida queda fuera por culpa de que las plazas van por cupo. Yo creo que no es tan difícil de entender si una persona, independientemente de su sexo o de su color, puede ser perfectamente válida para obtener esta plaza. No hay por qué dársela. Y además, ¿en qué ayuda a las personas, como dicen ellos, afrodescendientes, de origen africano? ¿En qué ayuda a un señor de Senegal que haya trabajando en el Reina Sofía a una persona que puede ser, que te digo yo, de República Dominicana solo porque comparten color de piel? No le ayudan absolutamente nada. No le sirve. Por ejemplo, daban mucho con que en la directiva de las empresas tiene que haber mujeres. En el banco más potente de España, que es el Santander, está Ana Botín, que es una mujer. La empresa más potente de España, que es Inditex, una mujer, que es Marta Ortega. ¿En qué ha cambiado la vida de las mujeres españolas? Que Ana Botín y Marta Ortega heredarán de sus padres, Santander e Inditex. ¿En qué ha cambiado la vida de las mujeres? ¡En absolutamente nada! Estos son medidas cosméticas para entretener al personal, pero de facto no tienen un impacto positivo en los grupos a los que dicen representar, pero para nada. Después de leer esto, pocas conclusiones quedan para sacar del rumbo ideológico que se va a abocar definitivamente el museo. De la Garza lo expresa en su creencia que los museos deben asumir riesgos y tener vocación de transformar ciertas perspectivas sobre el arte. Pues mira, si teníamos el problema de que casi nadie, que esto es triste, ¿no? Pero es así. Bueno, concretamente en Reina Sofía y en El Pardo sí que suele haber gente, pero bueno, si teníamos un problema de que en España no había demasiado interés en cuestiones que tienen relación con el arte, si lo politizas, menos todavía. Si es que esto lo que hace es espantar. Yo, por ejemplo, en un museo donde sé que no soy bienvenido por mis ideas políticas, no voy. La última vez que... Bueno, la última vez fui a... Justamente creo que al Reina Sofía, si no recuerdo mal. Pero un año o dos antes fui al Guggenheim en Bilbao y para mal, me arrepentí y me cobraron... La entrada estaba a 17 euros. De los 17 euros, peor invertidos de mi vida. Porque yo esperaba algo que no fue lo que me encontré. Había restos óseos de afganos, esqueletos, cráneos y tal, con un neón enorme que ponía no comas carne. Luego había un bloque de granito, un cubo de granito. Luego había una obra de arte que era toda contra Ronald Reagan, que era una de estas que son rotativas, que eran todos recortes de periódicos de viñetas contra Ronald Reagan diciendo que se hacía de oro tirando bombas y bueno, un montón de... El típico discurso contra la derecha. Digo yo, ¿para qué he pagado? Para empezar, el tener ahí expuestos restos humanos de gente de Afganistán y compararlo con comer carne me parece una falta de respeto tremenda para lo... Me parece profanar cadáveres directamente. Pero el mensaje que quieres transmitir poniendo a la par una persona con un animal, todas esas cuestiones, esos mensajes que son metáforas pedorras que se le pueden ocurrir a un niño de cuatro años y todos esos mamarrachos que distan mucho de ser arte me parece una obscenidad. Y con este giro que están tomando, pues menos gente va a ir al reino de Sofía. Muchísima menos gente, de verdad. Y otra cosa con el tema de la descolonización que dice, bueno, la parte del género es importante para mí, el feminismo ha planteado relaciones con el poder, la descolonización, tal y cual. Dice, no, es que hay, por ejemplo, suponer, aquí tenemos una pieza de arte maya porque tiene que estar en España. Si le tuvieran que devolver a España todo lo que se llevaron los franceses con la invasión francesa, todas las obras de España que hay en Reino Unido, concretamente en Inglaterra. Es decir, ¿por qué es un hecho diferencial que España entrase en un momento dado en guerra con los aztecas, que la mayor parte de las tropas eran trasaltecas y otros pueblos indígenas que estaban subyugados con los aztecas? Pero bueno, ¿por qué es un hecho diferencial que España entre en guerra con los aztecas o los castellanos, en concretamente, 600 castellanos en guerra con los aztecas, que una guerra entre los aztecas y los trasaltecas o una guerra entre España y Francia? Porque cuando son de continentes diferentes y uno de los pueblos es blanco, quieren meter ahí como una cuña de la colonización que realmente la colonización es tan antigua, prácticamente, podríamos remontarnos si queremos buscar agravios, digo yo, a cuando los cromañones le quitaron las tierras a los neandertales. Porque tú te puedes remontar lo que te dé la gana. Aquí en la península ibérica hubo asentamientos fenicios y griegos. Después invade Cartago el sur de España y Roma el norte. Luego entran los suevos, los vándalos y los alanos. Luego los visigodos. Luego llega Tarik por orden de muza con 700 bereberes. Luego después empieza la reconquista. Luego vienen los franceses. Luego los ingleses... Bueno, antes de eso, antes de que vengan los franceses, los ingleses se arrebatan Menorca y Gibraltar, que Gibraltar todavía no lo han devuelto. Si nos ponemos a buscar agravios, la lista es de nunca acabar. Pero más importante y la razón por la cual no hay que buscar agravios. Seguramente tengamos todos un tataratataratatarabuelo que era romano y un tataratatarabuelo que era celta y un tataratatarabuelo que era de Irán porque los alanos venían de... Eran un pueblo iranio que venía de la estepa uroasiática. Seguramente tengamos también ancestros que eran nativos americanos de aquellos indianos que fueron a América y volvieron. Muchos de ellos de Asturias que volvían con los hijos que habían tenido con mujeres indígenas. Entonces, puestos a buscar agravios, tendríamos que enfadarnos con nosotros mismos. Es que esto realmente... El intentar reescribir la historia ahora con la perspectiva y la moral contemporánea cuando eran otros tiempos me parece absurdo. Lo del feminismo ya directamente ni lo comento porque es la eterna turra, la turra mítica de todo tiene que ser una lucha hombre contra mujer que ya aburre. Vamos a hablar ahora de Marruecos. El gobierno ya lleva donados 118 millones a Marruecos para vigilar sus fronteras y costas, cosa que no cumplen. La tragedia de Barbate en la que murieron dos guardias civiles ha dejado patente la falta de material y la precariedad de las embarcaciones y mientras todo esto pasa pues dándole dinero a Marruecos. En paralelo a la falta de medios para reforzar el control de la costa y dotar a la Guardia Civil de medios, el gobierno de Sánchez ha convertido a Marruecos en un gran beneficiario de ayudas para luchar contra las mafias cuando no están luchando contra las mafias y voy a explicaros por qué. Marruecos es el principal productor de hachís del mundo, de todo el mundo. No hay país que produzca la misma cantidad que Marruecos. Es imposible que las autoridades marroquís no sepan dónde se planta el cannabis, no sepan dónde se apalean las plantas para obtener la resina y el polvo, es imposible que no sepan dónde se envasa. Si quisieran acabar con ello y erradicarlo lo harían. El problema es que están sacando pingües beneficios de todo ello. Ese es un dinero que se le envía a Marruecos que se lo quedarán los políticos marroquís y por qué no, también buena parte de los políticos españoles se meterán algo a la saca. Conociendo a los políticos de España nos quepa la menor duda. El análisis de subvenciones y adjudicaciones de material para luchar y vigilar las costas concedido a Rabat desde 2019 suma 118 millones que se sepa porque igual hay más subvenciones directas a Marruecos y bueno, aquí hay que agregar que aparte de este dinero que ha ido supuestamente a luchar contra la emigración ilegal, hay que sumar la potabilizadora que le hemos construido que ha costado más de 200 millones, las subvenciones a los olivares marroquíes, todas las ayudas de desarrollo humano, en realidad la cifra será bastante más elevada. Simplemente a la franja de Gaza España le ha donado 900 millones de euros en Palestina. Si eso es lo que le han enviado a Palestina ¿qué no le habrán dado a Marruecos? El PSOE pide una prórroga para la presentación del nuevo dictamen de la ley de amnistía. Esto ya sabéis que cambiaron los juristas del Congreso para que no les toquen las narices, bueno, un auténtico sin Dios. El PSOE ha pedido este sábado una ampliación del plazo para la presentación del dictamen que la Comisión de Justicia del Congreso y los diputados debe emitir sobre la ley de amnistía por medio de un escrito a la mesa del Congreso la portavoz adjunta del Grupo Socialista Monse Mínguez ha pedido una prórroga de 15 días. El Grupo Parlamentario Socialista solicita la ampliación del plazo. Esos 15 días nos quepan la menor duda que son porque todavía no han alcanzado un acuerdo con Junts y necesitan más tiempo para negociar con ellos. Punto y se acabó. El PP dice que el PSOE pide una prórroga por debilidad. Bueno, el PP que ya sabéis que estaba estudiando 24 horas la ley de amnistía a Feijó y que planteó un indulto condicionado. El PP ha criticado este domingo que el PSOE por debilidad pide una ampliación de plazo de presentación de un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía. Hoy te critico, mañana nos repartimos la mesa del Congreso, las comisiones de investigación y despachamos leyes que van en contra del artículo 14. El plan del gobierno con la CNMC aislar al PP, empoderar al PNV y controlar la comisión de energía. Es un secreto a voces en los círculos del poder económico que el gobierno quiere aumentar su influencia entre las grandes empresas, algunos portavoces de sumar y de Podemos, han incidido en varias ocasiones en la necesidad de que las empresas estratégicas dispongan de una participación pública. El caso de Telefónica es un ejemplo. Pues yo no estoy para nada de acuerdo y os voy a, por remitiros a un caso concreto que hubo hace poco, para empezar, las empresas públicas funcionan mal que podemos pensar de las empresas privadas si las interviene el Estado, ¿no? Pero Indra es paradigmático, el PSOE aumentó peso del Estado dentro de Indra. Indra es la empresa que se encarga de contar los votos. Otro ejemplo, Telefónica. Telefónica tiene en su poder las conversaciones de la ciudadanía. Oye, yo no sé si es sensato que los políticos puedan ver que hablamos. Luego, otro caso concreto que se me puede venir a la mente de que se haya aumentado la participación, creo recordar que también tenían intención de comprar acciones de prisa para no dejar caer al grupo. Cuando tienen las cuentas que recientemente emitieron más deuda y han diluido el precio, el valor del accionista. Entonces, que intervengan en los medios de comunicación, que intervengan en la empresa que se encarga de contar los votos, que se metan en la empresa de comunicaciones mayor de España, me parece bastante de tiranía y de dictadura. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pactaron antes de la investidura romper este organismo para resucitar la Comisión Nacional de Energía y controlar uno de los sectores del tejido productivo español que más choques ha protagonizado. El plan está en marcha, las negociaciones para la creación de la Comisión Nacional de Energía están avanzadas, el respaldo será unánime entre todos los miembros del Ejecutivo. Pensad lo siguiente, nosotros sabemos que con el cambio del mix energético de España, con el cierre de centrales nucleares y centrales térmicas y aumentar los parques solares y los parques eólicos, la consecuencia ha sido encarecer el mix energético, depender más de la quema de gas para los ciclos combinados, pero especialmente un alza en los precios de la factura que pagamos en nuestros hogares que repercutió en un alza de los precios de bienes y servicios porque tanto los servicios como puede ser un restaurante como los bienes que se producen en fábricas demandaron la misma cantidad de energía, no pueden reducirlo y la energía de repente es más cara. ¿Cuál es el problema que veo yo aquí? Si el Estado es el principal accionista de Iberdrola y Endesa pueden decir el 100% de la energía va a ser verde y automáticamente disparará el precio de la luz que lo vamos a pagar nosotros. ¿Veis la gravedad? Es que esto viendo la insensatez de las políticas de este gobierno que aumente su control en empresas necesarias pues no es nada bueno. La pasividad del PP pues bueno el Partido Popular está siendo aislado y ahora podrían tratar de evitarlo pero sin embargo han optado por ser pusilánimes y no obrar no actuar no defenderse. Ahora toca ver el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sospecha que Sánchez está tapando agujeros con los fondos europeos con esto abrimos la política internacional la nueva dimisión en el equipo que gestiona los fondos preocupan Lusenburgo el Tribunal publicará un nuevo informe en mayo con capítulo especial sobre el mal ejemplo español. La misión del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea está bien definida en los estatutos auditar los ingresos y los gastos de la Unión Europea para verificar que la percepción uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos. Ese mandato obliga a la institución que preside el irlandés Tony Murphy a rastrear cada uno de los 750.000 millones de euros puestos en circulación la mayor parte son fondos europeos Next Generation repartidos entre subvenciones y préstamos una taja importante de 163.000 millones corresponde a España que esto es casi una quinta parte del PIB de España que no es broma y que este dinero pues esté desapareciendo pues es muy grave y muy preocupante porque es un dinero que estaba pensado para optimizar y modernizar la industria de España robotizarla digitalizarla y ese dinero se lo están quedando empresas públicas y no está yendo a parar a donde tiene que ir que es el sector privado no extraña que la sede del tribunal domiciliada en Luxemburgo aleteen desde hace tiempo sospechas sobre el manejo en España y no solo porque España sea el segundo mayor beneficiario sino por la exagerada lentitud de la ejecución y sobre todo por la opacidad que rodea el reparto la descripción no puede ser más gráfica y refleja en la perfección cómo se ve desde fuera lo que se está cociendo aquí dentro la preocupación de Luxemburgo es idéntica a la de los altos funcionarios de Bruselas existe una división creciente entre los niveles técnicos y políticos de la Comisión Europea la razón del descontento estriba en la relativa manga ancha con el gasto y las reformas que algunos comisarios han dado a los países beneficiarios hasta los despachos del tribunal ha llegado esta semana lo sucedido con el Ministerio de Hacienda el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Ángel Alonso como director del plan y mecanismo de recuperación no hubo explicaciones en esa dirección general es el puente de mando desde donde gobierno canaliza los fondos el relevo funcionaral activó las alertas en Luxemburgo de todas formas yo esto lo he ido tratando en varios vídeos el problema es que no es solo que estén empleando mal los fondos sino que ni siquiera se ejecutan todos con lo cual hay una parte del dinero que no sabemos dónde está que bien podría haber pasado como en el caso de los seres de Andalucía solo que esta vez hayan aprendido de lo que pasó para que no les pillen y no nos enteremos en Moncloa conscientes de la que se avecina tiene muchas papeletas para que Europa les ponga la cara roja en apenas tres meses el gobierno afronta dos exámenes clave la prueba tendrá lugar en mayo el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicará según fuentes internas su tercer informe sobre la ejecución de los fondos un análisis global que contará con un apartado específico sobre España el gobierno no pasó el corte en los dos exámenes anteriores en la Comisión Europea preocupa la lentitud de la ejecución y en el Europarlamento la enorme falta de transparencia en más reciente lo difundió el BBVA Research el servicio de estudios aporta dos datos pese a que España fue el país primero en solicitar las subvenciones solo se ha entregado 33.500 millones a las familias y empresas un 42% la cifra es preocupante a vida cuenta de que el plan debe estar finiquitado en agosto de 2026 el destino real casi un 70% son los programas del Key Digital el MOVES es decir dinero para renovar ordenadores y coches los mayores perceptores son públicos con lo cual pues bien podría ser que estén comprando ordenadores y coches para funcionarios o inflando las facturas y repartiéndolo con ya sabéis cómo va esto en maletines los agricultores italianos regalan al Papa un tractor y llevan una vaca a San Pedro el movimiento por la tierra y la agricultura una de las organizaciones de agricultores italianos ha donado al Papa un tractor y ha llevado hasta la plaza de San Pedro donde el Papa ha rezado el Angelus una vaca de nombre Ercolina que se ha convertido en el símbolo de las manifestaciones saludos a los agricultores y ganaderos ha dicho el pontífice asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico y ha bendecido a los agricultores que han entrado en la plaza San Pedro con los tractores tras el permiso de la Santa Sede así lo ha explicado Alessandra Oldoni bueno pues el Papa yo soy católico pero también soy crítico con este Papa pero a veces sí que tiene gestos yo espero que el Papa intermedie si es que le quieren hacer caso a los políticos que lo dudo y que apoye las reivindicaciones del campo que son más que justas los agricultores han escrito una carta al Papa en el que le explican los motivos de la protesta y le agradecen su acogida con inmensa gratitud le agradecemos al Santo Padre por habernos acogido e invocamos su apoyo y su bendición le regalamos un tractor símbolo de nuestro esfuerzo las generaciones futuras no pueden esperar más el hombre no es el dueño de nuestra querida tierra sino su custodio la tierra es la fuente de vida y los agricultores nos vemos continuamente afectados por unas políticas económicas y agrarias inadecuadas e injustas escriben en la carta toca hablar a la hora de economía y luego entramos en las gallegas el empleo efectivo no remonta desde 2019 los ocupados que faltan al trabajo suben un 40% el cumplimiento de la jornada laboral ha sufrido un importante deterioro después de la pandemia numerosos analistas destacan que no se han recuperado las horas de trabajo 2019 uno de los motivos es el crecimiento notable de la proporción de los ocupados que no trabajaron ni una hora de su jornada laboral cuando se producen unos cambios tan importantes y repentinos en algo decisivo como el trabajo realmente realizados se necesita adaptar el modelo de medirlo se propone un sistema para medir esas pérdidas sí pero no lo va a haber ¿sabéis por qué? porque si lo hay va a retratar al gobierno y la destrucción de empleo y es algo que no interesa para nada Yolanda Díaz y menos a Pedro Sánchez el resultado de una aplicación alternativa muestra que en 2023 no se recuperaron los valores de 2019 en ninguno de las tasas el mercado laboral español es convulso con tres crisis de empleo importantes durante el último medio siglo en el segundo trimestre de 2020 se sucedieron casi de un día para otro unos cambios notables se perdió un millón de empleos cuando en ese trimestre suele crecer la ocupación y hubo 5 millones de ocupados que no trabajaron porque estaban de ERTE 3 millones lo hicieron desde su casa el efecto de la enfermedad bueno aquí lo podemos tener pero sí que es verdad que no se han recuperado los niveles previos como podéis ver en este gráfico debería estar con un total de trabajo de más 31 y ahora estamos volviendo pues poco a poco estamos acercándonos el previo a que estallara todo lo podemos ver en 2020 que sí que hubo un efecto de rebote cuando se volvió del confinamiento pero que luego nuevamente empezó a ascender en el gráfico se exponen los totales anuales de 2019 y 2023 que son accesibles los incrementos absolutos pero en la leyenda aparecen los incrementos de las proporciones de ocupados que se han perdido para tener en cuenta el incremento del número de ocupados se observa que aumentan las cantidades de ocupados que no trabajan sean cuáles sean los motivos para no hacerlo con lo cual es una calamidad y es un desastre trabajadores efectivos perdidos con ellos se puede estimar en 82.000 trabajadores el crecimiento absoluto del número de ocupados que trabajaron efectivamente y ese aumento tan escaso de trabajadores efectivos se ha producido en medio de una transformación poblacional de una intensidad comparable a la laboral es decir que si se han jubilado más que las personas que han agregado y parte de los ocupados son fijos discontinuos y otra parte no está con una ocupación real pues estamos en cifras que no benefician para nada a España Sánchez presiona al IBEX para que abandone las críticas al gobierno y apoye su agenda el equipo de Moncloa y el propio Sánchez han intensificado los contactos con las empresas del IBEX y las grandes corporaciones españolas como ha informado este diario Sánchez lleva buscando acercamiento con los empresarios desde la legislatura que inició en las últimas semanas los contactos han sido específicos en cuanto a las demandas del gobierno el gobierno pide a esas empresas que sintonicen su política industrial que básicamente pasa por acompasar los intereses productivos de Moncloa con las hojas de ruta de las compañías bancarias energéticas de telecomunicaciones e infraestructura críticas de Mafra y Resol bueno ya hemos visto en días previos que no están para nada de acuerdo con la ruta que ha tomado el gobierno ahora voy a dar las noticias de Galicia que se saben a la hora en la que estoy grabando esto que serían las 18.30 que ustedes lo verán a otra hora y luego si hay información del recuento lo agregaré en el mismo vídeo pero aparte Galicia confirma la transformación del PSOE en subalterno de nacionalismos e independentismos es el pecado en el pecado el presidente lleva a su partido la penitencia en Cataluña Galicia País Vasco y Navarra en plena precampaña de las elecciones gallegas el PSOE celebró una convención política en la Coruña de mucho copete y poco debate la llamó un impulso de país en el documento de conclusiones los socialistas proclamaban con orgullo el PSOE es el partido que más se parece a España una España unida orgullosa de sus distintas lenguas y culturas por eso no es casualidad que sea el único partido que ha gobernado las 17 comunidades autónomas para ser el partido que más se parece a España en la única comunidad donde los socialistas gobiernan con mayorías Castilla-La Mancha lo hacen con un presidente al que sus propios compañeros han situado en el extrarradio del PSOE visto lo visto en la campaña de las elecciones gallegas y lo que puede pasar este domingo cabe hacerse una pregunta ¿se ha resignado el PSOE a ser un partido secundario un subalterno del nacionalismo? ¿no hay que esperar a conocer el resultado de los comicios? para concluir que el partido que presume de ser el que más se parece a España va por ese camino y bueno pues sí porque es un partido que perdió las elecciones y que es rehén de sus socios de gobierno los proletarras de Bildu y el Venega lanzaron en 2018 el plan para desestabilizar el Estado las elecciones gallegas de este domingo se siguen con atención en Bildu conscientes de que es una cita clave en su estrategia para desestabilizar al Estado el bloque nacionalista galego es su alfil en este tablero lo es desde hace años y nunca hasta ahora había alcanzado un potencial tan amplio vascos, catalanes y gallegos debemos jugar este partido juntos dijo Otegui hace 5 años documentos internos de Bildu coinciden con reiteración en esa llamada a crear un frente común entre los proletarras y sus parientes de Cataluña y Galicia y esas esencias estratégicas reflejadas en los papeles de H. Bildu las verbalizó Otegui el 11 de noviembre fue una apuesta de largo elegió para la ocasión el altavoz de la órbita proetarra el diario Gara heredero mediático de Legin de cuya redacción fue peso pesado Merche Aizpurua Otegui ese 11 de noviembre declaraba lo que quería que fuera el BNGA sincronizados contra el Estado pues bueno ya sabemos que quieren la independencia o como o eso dicen yo creo que la quieren pero no la desean yo creo que lo que ellos quieren es tener a un títere un tonto útil ahí que puedan manejar que sería Sánchez y la última noticia antes de que incorpore lo que pueda actualizar dentro de una hora participación récord en Galicia se dispara 6 puntos a 3 horas del cierre habían votado 130.000 más que en 2020 esto a la hora a la que estuvo publicado que fueron las 16.56 es decir las 5 la participación de las elecciones autonómicas de Galicia que se celebran este domingo se sitúa al 49.26 según el avance facilitado por la Asunta la movilización ha alcanzado cifras récord en cifras absolutas los votos emitidos hasta las 17 horas de este domingo han sido 130.172 ahora queda por ver con qué índice de la participación acaba la jornada en los cuarteles generales de los distintos partidos compiten en esta cita empiezan a analizar en qué medida les ha podido beneficiar o perjudicar este incremento aún con todo según la encuesta de este diario ese aumento de la movilización no se preveía suficiente para arrebatar a la Asunta la derecha la predicción apunta que el PP lograría revalidar la mayoría absoluta con 39 escaños hasta las 17 horas según los datos oficiales administración de la Asunta de la cual depende la administración del recuento la mayor afluencia a las urnas se estaba registrando en la provincia de Orense voto de los candidatos pues bueno cada uno ha ido a votar a distinta hora me consta que la única que fue puntual que fue de buena mañana fue Ana Pontón del Venegá y los demás fueron por la tarde al momento al que estoy grabando esto las 20.40 ahora peninsular parece ser en función al recuento sin haberse cerrado todavía que el PP estaría dentro de una mayoría absoluta con 39 o 40 escaños fluctuando según la encuesta Gaz 3 para Forta sumarse quedaría fuera del parlamento gallego el PSOE ha logrado blanquear el separatismo comenta Antonio Naranjo Luis Ventoso por su parte dice ante la mayoría absoluta del PP en las encuestas el gran hinchas Sanchista Xavier Fortes llama a la calma y bueno pues habrá que ver qué hace Besteiro si dimite o no dimite habrá que ver si necesita pactar el PP se entiende que no con este resultado según las encuestas a cierre de colegios electorales mayoría absoluta del Partido Popular de Rueda y todas las encuestas dan ya mayoría absoluta al Partido Popular con lo cual pues este sería el resultado provisional entendemos que el Partido Popular mantiene la Junta de Galicia con esto damos por finalizado el podcast de hoy día 18 de febrero y muchísimas gracias a todos por verme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!